Conozca Hula Networks, una potencia de Silicon Valley que lleva más de 22 años revolucionando el hardware de red. Con un alcance que abarca más de 130 países, incluida una fuerte presencia en Latinoamérica, Hula Networks conecta centros de datos de todo el mundo. Recientemente, Hula Networks colaboró con un centro de datos líder en Santiago de Chile, especializado en procesamiento, alojamiento y colocación de datos. Para optimizar sus operaciones, desplegaron los conmutadores de la serie QFX 5100 de Juniper, conocidos por su alto rendimiento y flexibilidad. Estos switches agilizan las operaciones de red al conectarse directamente a los servidores, lo que reduce la complejidad del cableado. La serie QFX 5100 es clave para crear tejidos de red sin bloqueos y de baja latencia, cruciales para los centros de datos modernos. Admiten funciones avanzadas, lo que las hace ideales para entornos escalables y multiquilino. Pero Hula Networks no se detiene ahí. Se encargan de toda la logística, ofreciendo servicio puerta a puerta, gestión de aduanas y aranceles y soluciones de envío flexibles. Con la asistencia multisede, los clientes pueden elegir el destino de sus envíos y el servicio con solo 4 horas de antelación. Hula Networks también proporciona kitting, puesta en escena, pruebas y garantía de calidad, para garantizar que sus operaciones se desarrollen sin problemas. Tanto si estás en LITAM como en cualquier otra parte del mundo, Hula Networks está aquí para conectarte con lo mejor en hardware de redes. Hula Networks. Conectando el mundo.